Y bueno gente sean bienvenidos a un nuevo video para este canal ya se la saben gente Ya había mucho tiempo que no se subió un video como este Pero el día de hoy presenciamos un nuevo video por qué razón gente Porque tenemos un nuevo desafío del reino fuego de los dragones esqueletos gente Como ya saben siempre solemos jugar 3 partidas y ya las conservé Y como tal perdimos 2 veces pues ya se la saben gente Esta es tradición del canal para hacerlo un poco más intenso ok gente Vamos a estar usando este mazo gente no porque sea bueno No lo intenten gente este mazo no es para nada bueno sino para poder A ver si podemos ciclar muchas cartas y pues meter bastantes dragones gente Esqueletos y que se vea todo bien Entonces vamos a empezar con la primera partida Y la dinámica es a ver cuántos dragones podemos tener en el campo gente Mi rival empieza agresivo Vamos a meter un verduguillo Y la verdad bastante bien La verdad este rival se puede sentenciar eh Pero la verdad no pienso atacar Hubiese metido un golem de hielo la verdad Pero pensé demasiado tarde Ok Me gastó 5 de elixir para defender un verdugo Vamos a meter esto tal que así Y ahora si vamos a gastar esto Para poder hacer el campo Y vamos a gastar otros dragones Vamos a meter un clon Esperemos que no tenga bola Tiene cohete Pero no le pega a todos Solamente les pegó a los clonados Y podemos hacer bastante daño Vamos a tener eso en cuenta gente Que tiene un cohete Ok Esos dragones se defienden solitos Vamos a gastar un de esto por acá Y unos esqueletos por acá Ok Vamos a gastar un verdugo Y la verdad Voy a absorber un poco de daño del duende Ahora si vamos con un gigante Y vamos con esto tal que así Uh Nomás ciclar Mugre gigante este La verdad no pienso gastar ya nada Ya la cajeté Así que no pienso cajetearla dos veces Vamos a ciclar otro verdugo Vamos a activarnos torre de una vez Mete un cohete Ah si si le dio mi verdugo Tenemos que meter algo en defensa Si no podemos sentenciarnos más bien Vamos a meter unos dragones esqueletos Y una bola de fuego para esa princesa Bien Y nos cargamos a un A un dragón Así que bastante bien Vamos a defender un poco Vamos Avanza verdugo Bájale a las enchiladas Bien Le bajó a las enchiladas el verdugo Y podemos Hacer bastante daño Vamos a ciclar todo Y vamos a ver si ahorita Se multiplican los dragones Voy a acercar a esa princesa Porque me está jodiendo Y la verdad Una buena bola de fuego Estaría bien Bien Metemos una bola de fuego Pero como ven No nos deja ciclar Mete un cohete Y creo que nos va a emparejar en daño Vamos a meter Un verdugo Vamos a meter esto tal que así Y para que no nos haga nada No nos hizo nada de daño Bien Vamos a meter un gigante Para que tanquee Quería meter un sabueso Gente pero No estaba resolviendo el sabueso Vamos a meter esto tal que así Por favor verdugo No seas tan gil Y dale Yo creo que se Voy a tratar De tumbarse la A bolas de fuego Necesito ciclar una bola de fuego Porque la verdad Si no vamos a valer oreja Vamos a meter un clon Y creo que vamos a ganar Bien 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 Ganamos Ganamos Gente Ven como pueden ver Es muy difícil Ciclar los dragones Si tiene princesa Dragones De todo Y la verdad Esto estuvo cardíaca Gente Es muy difícil La verdad Se me estuvo complicando Y ganamos Por eso me quedé cayendo Porque dije Si no me concentro Va a valer oreja de marrano Como entonces Vamos a la siguiente partida Gente Vamos a ver Que tal nos duele Esta partida A ver si no tiene hora Princesa Cohete Y de todo el show Y vamos a ver que tal Vamos a esperar Ok Vamos a gastar Una bola de fuego En defensa Y creo que también Voy a asumir Ese daño De los dragones Porque la verdad Creo que el de los duendes Es un poco peor Y ven Si no hubiera asumido El daño De los dragones Pues hubiera sido peor Ok Gasto un arquero mágico Bastante interesante Y ahorita voy a defender Con un verdugo Si creamos un verdugo Y ese arquero mágico Va a valer Con cuantos golpes Del verdugo Con dos queda Bien Ok Queda bien con dos Y vamos a ver Que spawné Vamos a agregar Otros dos Esperemos que no pegue Esperemos que no tenga Un sapo o algo No, no lo tiene Y eso me beneficia Bastante Venga dragones No sean tan Tan bobos Bien Vamos a ver Si puede conectar Unos dragones Bien Conecto uno Mete valquiria Vamos a ciclar Esto tal que así Esto así Y vamos a agregar Un verdugo Vamos a ver Si tenemos La oportunidad Otra vez Vamos a agregar Unos larris Para no asumir Tanto daño Bien Y creo que podemos Agregar Un buen ataque Me gustaría matar Esa lanzafuegos La verdad Pero la verdad Creo que tumbamos La torre Dime que si Esos dragones Que no pueden Con una torre Vamos a matar A toda esa basura Y ahorita Nos activamos Torre No hay problema Que ahorita Ya hacía falta Activarnos Una buena torre Y vamos a agregar Un gigante La verdad Ahí voy a agregar La bola Bien Agregamos la bola Y con que el gigante Pegue dos golpes Estamos bien Que mal Golem de hielo Puse la verdad Las cosas como son Y vamos a agregar Un verdugo Vamos a agregar Unos larris Y vamos a echarlos Para acá Porque si no Nos la tumba Y valemos orejas Como pueden ver Es muy difícil Ciclar dragones Ok Vamos a gastar Una bola de fuego Es que más que nada El elixir Es el elixir Luego el que la gente Está bien preparada Para los dragones esqueletos Vamos a ver si ahorita Voy a hacer todo lo posible Para Para que O bueno Me voy a Me voy a arriesgar Vámonos con todo Y vamos a ver Si puedo Ciclar Muchos dragones Vamos a ver Por ustedes Gente me la voy a rifar Por ustedes Solamente me la voy a rifar Como ven Ah no Ya Vamos a meter un clon Ahí medio rancio Y como pueden ver Es bastante difícil Cuantos hemos podido No más Como unos 4 o 5 No más Es bastante complicado Gente Ahora vamos a la última partida Como pueden ver En esta partida En esta partida Como pueden ver En una de estas partidas Déjenme ver En En esta creo Vamos a agregar En esta En esta si pude hacer Bastantes dragones Como pueden ver Vamos a adelantarle Como pueden ver En la final Si pude hacer Bastantes dragones Miren Bien Ahí Y ahí creo que Meto un clon Y si hacen Bastantes dragones O agrego más dragones Meto clon Y creo que se hacen Un montón Vamos a ver Si ven Ahí es donde He podido ciclar Más dragones Con este mazo Bien Cicle bastantes dragones Pero en estas partidas Se me están haciendo Muy difícil Es que la gente Va muy preparada Y tiene muchos Counters Para los dragones Así que Vamos a otra partida Espero que no me toque Un mago O algo por el estilo Porque si no Si es bastante complicado Y vamos Yo creo que Vamos a empezar Con nada Sinceramente Con nada Y este dragón De la derecha Vamos a defenderlo Con unos larris Y ese dragón Medio muerto Pues nos ayuda A defenderlo Yo creo No pienso Agregar nada La verdad Hasta el por dos Porque este mazo No es muy barato Que digamos Y la verdad Nos pone buena suerte Nuestro rival Anda picanteado Vamos a ver Que tal Ahí también Se está esperando Espero que no sea Un mazo Un mazo Bastante pesado Bueno Empieza con Con lanzadardos Bien Yo empiezo Ahora si Con el pasado De tacos Y vamos a ver Que tal Bien Buen jugado De su parte Vamos a meter Esto tal Que así Y esperemos Ah pues ya se gastó La bola de fuego Y creo que Con una buena clonación Espérame Creo que con una buena Clonación Vamos a clonar Todo esto Y vamos a acercarnos Bien 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 Esto es Dime que es partida Bien Hicimos bastante daño No me quejo Y vamos a meter Un verdugo ahí La verdad Para ayudar A los dragones Y pues Bastante bien Voy a esperar Que he hecho Un lanzadardos O algo por el estilo O una valquiria Ahí bien Que buena bola Bueno Me salió Que buena bola Hermano Y vamos a meter Que mala clonación Que mala clonación Pero ese gigante Si conecta Dos golpes Fácil Conecta uno Conecta dos Ya el pilón El pilón Tres Conecta tres Bien Conecta tres Bastante bien Y como pueden ver No me deja ciclar Porque tiene bola de fuego Tiene bien hartas cosas No me deja ciclar Entonces vamos a meter Un gigantote aquí Y vamos a Cargarnos a todo Bien Nos cargamos a todo Y ahorita voy a meter Una Una jugada De gigante táctico Necesito otro verdugo Porque se viene Un push bastante interesante Ahorita van a ver Leñador Va a meter leñador Y su vieja Y todo lo que tú quieras Vamos a meter Un golen ahí Para que resistan Mata los giles Bien Vamos a meter También un gigante Acompañado de Unos Unos dragones Esqueletos Y como tal Yo creo que los voy a ciclar En mi campo Para que se vean bonitos Porque No están sirviendo No estoy Jodando Lograr Hacer una buena clonación Ahí se podría decir Que hice Bueno la fallo Ven Tiene zap Y bola de fuego Y no se que tanto Es imposible Gente Es imposible Pero hicimos Todo lo que pudimos Y ya les enseñé Una partida Donde más o menos Me sale la clonación De muchas Como pueden ver Ganamos estas Tres partidas Y la verdad Es bastante complicado Déjenme en los comentarios Cuál fue el máximo De dragones Y ahora si gente Sin nada más que decir Vamos a reclamar Que es Vamos a reclamar Pum pum Y vamos a reclamar Ah fue todo el evento De los dragoncitos Pues bueno No me quejo Así que Sin nada más que decir Gente Ahora si Nos vemos En un próximo video Bye